En el Día de los Trabajadores en Estados Unidos, un grupo de hispanos en el sur de California no tiene motivos para celebrar. Ellos son parte de los más de 800 despedidos de una de las fábricas de muebles más importantes del país. Aunque la empresa Ashley Furniture asegura que los recortes son para mejorar su eficiencia, los trabajadores creen que los motivos son otros. Edgar Muñoz nos amplía. ¿Por qué me mentiste, Ashley? En Mictio Canela trabajó 15 años como supervisor y es uno de los 840 empleados que fueron despedidos por una fábrica de muebles en Colton y que salieron a protestar en el Día del Trabajo. Fuimos engañados por el dueño, que éramos una familia Ashley, que estábamos unidos y que íbamos a salir adelante. ¡Estamos en la lucha! Los trabajadores en su mayoría hispanos denunciaron horas extras no pagadas y mala atención médica. José Álvarez, con 19 años en la empresa, dice que lo presionaban para trabajar con dolor de espalda. Yo estoy lastimado del hombro y de la cintura. Nunca se me dio para llevarme a una clínica de nada. Nada más me daban una pastilla de hipoproven. Mientras cientos de familias se quedarán sin sustento. La empresa Ashley asegura que van a cerrar las instalaciones el 25 de octubre para revaluar su capacidad, fuerza de producción y seguir en la competencia del mercado. Los empleados dicen otra cosa. Porque lo están trayendo de China, la mano debe ver más barata allá. La senadora estatal Connie Leiva dice que solo fue una excusa. Considera que la razón fue que los trabajadores se organizaron para meter un sindicato. Los empleados a los pocos días recibieron su carta de despido. Yo llegué a sentarme a llorar a mi casa por sentirme tan impotente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La senadora por San Bernardino, Connie Leiva, les ha prometido a los trabajadores que va a investigar si la empresa violó la ley. Porque el impacto es muy fuerte, que afecta principalmente a más de los 800 trabajadores y sus familias. En Colton, California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Suscríbete.